Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Al defender el Censo Nacional de Población y Vivienda, que será del 10 al 23 de este mes en curso, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez Antonio Marte, dijo que el levantamiento de los datos es importante porque se determinará, entre otras informaciones, la cantidad de extranjeros ilegales y residentes en la República Dominicana. Además, aseguró Marte que el censo servirá para conocer los haitianos que hay en el país y apostó que dará 50% de residentes haitianos y 50% de residentes dominicanos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.